Es sumamente relevante porque la historia de Chile y sobre todo la historia de la República ha estado marcada por la exclusión de aquellas naciones, aquellos pueblos que habitábamos este territorio mucho antes de esto que se denominó la conquista y por cierto mucho antes de la existencia de este Estado chileno. El Estado chileno se funda en la idea de un Estado para una sola nación, una nación homogénea, una nación que nace además con este Estado muy pensada desde las élites criollas que se veían a sí mismos también, a la usanza europea y eso definió que todo el proyecto de Estado político, de representación, de participación respondiera principalmente a ese grupo, a ese colectivo, excluyendo a los pueblos indígenas. No hemos estado, por lo tanto, en ninguna Constitución. No tenemos en Chile el estándar de pueblos, sino que la ley actual vigente, la 19.253, nos da un estándar de etnias. Nunca hemos podido participar en cuanto naciones en la vida del Estado y por lo tanto la Convención se convierte en la primera instancia en la que los pueblos indígenas podemos participar y tener voces en esa calidad, no en cuanto a participar en un partido político o participar en otros espacios de difusión de ciertas ideas o ideologías, sino más bien representando proyectos ancestrales, en este caso de los diez pueblos que el Estado chileno ha reconocido de manera oficial. Y por lo tanto es relevante porque por primera vez en la historia de Chile los pueblos indígenas vamos a poder participar en ese nivel político, ¿cierto?, a un nivel estructural, dialogando en igualdad de condiciones, poniendo nuestras propuestas en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad chilena. Y si a eso le sumamos que además la Convención hoy día es una representación bastante fidedigna de la diversidad que existe en Chile, creemos que eso es una oportunidad histórica para poder generar los cambios que los pueblos indígenas realmente queremos instalar y que van a ir en directo beneficio de las generaciones futuras. Los pueblos indígenas, para nosotros la dualidad, que es como entendemos lo que el mundo occidental habla de la paridad de género, la dualidad siempre ha existido en nuestra cosmovisión, y no solamente en términos de género masculino o femenino, sino también en términos de fuerzas, fuerzas que siempre están confrontadas, ¿cierto?, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, y eso está presente a lo largo de todos nuestros relatos, a lo largo de todo nuestro sistema en el mundo mapuche del raquizuam, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, y por lo tanto la dualidad es fundamental en múltiples espacios de nuestra vida, marca de hecho gran parte de los códigos de ética, las mapu, que nosotros utilizamos para regir nuestro comportamiento con las y los demás seres, no solamente con personas, sino con todo aquello que nos rodea, sea material e inmaterial. Por lo tanto, cuando hablamos de la dualidad y de este equilibrio que debe existir entre lo femenino y lo masculino, tiene que ver no solamente con con el tema del poder, sino que como también dentro de los pueblos indígenas esos roles van rotando y se van asumiendo en la medida o de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a la toma de decisiones, de acuerdo a diferentes posiciones que hay que asumir dentro, por ejemplo, de las comunidades o en distintos espacios de toma de decisión. Por lo tanto, que la convención se asumiera paritaria en su totalidad, de alguna manera representa ese sentir que los pueblos indígenas ya teníamos. Ahora, también hay que identificar que en el caso de la convención, para nosotros como pueblos habría sido ideal tener una dualidad que se expresara en todos los pueblos. Recordemos que en el caso del pueblo Aymara es posible, hay una representación de género masculino y femenino. En el caso del pueblo Mapuche, con siete escaños, se corrigió esa representación para que no hubiera una sobre representación de un género por sobre otro, pero ello no ocurrió con el resto de los pueblos, que debieron elegir solo un representante y hacer esa corrección paritaria al final. Lo ideal habría sido tener esa representación dual desde un inicio para todos los pueblos. Pero dicho eso, claramente lo que eso permite es dar una mayor diversidad de miradas en torno al mundo, no solamente las distinciones que tenemos los pueblos indígenas entre nosotros, de cómo entendemos y nos relacionamos con el mundo, sino también de cómo estas distintas perspectivas contribuyen a enriquecer la identificación de problemas, la definición de problemas, las propuestas de soluciones y alternativas, pero también es importante comprender que, más allá de esa dualidad, también otras diversidades de género están muy presentes y han sido valoradas en el mundo indígena en general, y que tiene que ver con cómo esas complejidades de los distintos géneros, que hoy día en el mundo occidental se habla de diversidades sexuales, también, ¿no?, han permitido y se han manifestado corporalmente en múltiples autoridades, machis, por ejemplo, en el mundo mapuche, que tienen esa riqueza, ¿cierto?, de no solamente tener una mirada dual, sino también de representación de esas distintas diversidades, ¿no?, de género que hoy día existen y que podemos ver, ¿no?, como cada vez más también van teniendo una mayor visibilidad en la sociedad entera. Las expectativas de los pueblos indígenas son muy altas, porque lo que vemos aquí es una oportunidad histórica a través de una vía institucional, a través de un espacio que la ciudadanía ha empujado y que este Estado, ¿verdad?, bajo la lógica de esa nación, de esa homogeneidad, no nos había permitido antes, por primera vez se abre un espacio institucional para poder poner en la Constitución, ¿no?, que son los grandes acuerdos de convivencia, aquellas temáticas que son relevantes no solamente para nuestra propia existencia o nuestra propia supervivencia, sino que estamos seguros de que son beneficiosas para el resto de la sociedad, son visiones mucho más humanas y equitativas de la convivencia y de la sociedad. Por lo tanto, para quienes hemos optado por una vía institucional de diálogo, de participación, es muy importante este momento, sobre todo porque también hay que comprender que se da en un contexto de mucha desconfianza respecto del Estado, han existido a lo largo de la historia y sobre todo después del retorno de la democracia, algunos espacios para esa participación, pero nunca se concretó, ¿no?, en decisiones que reconocieran el ejercicio legítimo de nuestros derechos, que sí han avanzado muy rápidamente en el marco internacional de derechos. Entonces, claro, hay muchas posibilidades de soñar con lo que está ocurriendo y obviamente cuando vemos que en la propia Convención hay una presidencia que se expresa en una mujer indígena como la Lamine Elisa Loncón, pareciera que es posible seguir soñando y que efectivamente la Constitución va a recoger aquello que esperamos. Y por lo tanto, claro, hay un piso, podríamos decir, ¿cierto?, de cuáles son los temas fundamentales para esta Constitución. Yo diría que la primera, que es una de carácter transversal, un eje estructurante, que es que el Estado deje de asumirse de esa manera homogénea, deje de asumirse como un Estado donde respeta la soberanía de una sola nación, que en este caso es la nación chilena, sino que más bien sea un Estado que reconozca la plurinacionalidad, es decir, la diversidad de naciones que habitamos este territorio. Por una parte, por cierto, esta nación chilena, que ha sido la que ha definido las reglas del juego, pero también estas otras naciones que, como decíamos, tienen preexistencia y, por lo tanto, también derechos que ejercer. Entonces, un primer elemento muy importante es que la Constitución asuma un carácter plurinacional y que el Estado, de manera explícita, se reconozca en ese sentido. Ese Estado plurinacional, además, debe reconocer y amparar en la Constitución el ejercicio de dos derechos que son muy importantes para nosotros y que están recogidos en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del año 2007, que son el derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía. La libre determinación entendida como el legítimo derecho que tenemos los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro proyecto actual y futuro, ¿cierto?, cuáles son aquellos elementos sociales, culturales, económicos, políticos, que queremos impulsar y que queremos, de alguna manera, poner o incrustar en la vida de este Estado. Y la autonomía que tiene que ver con cómo tenemos o se generan los espacios para que podamos decidir sobre nuestros asuntos internos, ¿no?, ya sea a través de sistemas de participación y de representación política, pero también una autonomía que no sea solamente funcional, sino también que tenga espacios de territorialidad. Es decir, dentro de este Estado plurinacional, territorios donde se puedan impulsar proyectos específicos de pueblos indígenas, donde no solamente habiten en esos espacios personas de los pueblos indígenas, sino también, si así lo desean, por cierto, otras personas, otras ciudadanías, otras naciones, tal cual ocurre en otros países, como Canadá o el propio caso, por ejemplo, de España. Yo diría que la plurinacionalidad, la libre determinación y la autonomía son fundamentales porque nos permiten también poner en la Constitución el reconocimiento de otros derechos muy importantes. Que Chile se reconozca un país plurilingüe, por ejemplo, que se reconozcan espacios de representación del derecho, por ejemplo, que tenemos los pueblos indígenas, respetar nuestro derecho consuetudinario, por cierto, dentro de las reglas que se establezcan en el Poder Judicial, tal cual quede en la Constitución, el reconocimiento de nuestros derechos culturales, el reconocimiento del buen vivir, como un eje también transversal, sustantivo, para definir la relación con la Madre Tierra, con el entorno, reconocer incluso a la Madre Tierra como sujeta de derechos. Eso también sería un cambio sustantivo en nuestra Constitución. Sobre todo porque aseguraría también un criterio de equidad y de justicia con las nuevas generaciones, las generaciones futuras que se van a ver impactadas por esta nueva Constitución. Creo que es importante que asumamos la importancia, la relevancia, lo trascendental del momento que estamos viviendo y el trabajo que está desarrollando la Convención. Es un hecho inédito en nuestra historia el tener una convención paritaria, es decir, las mujeres por primera vez, aunque parezca insólito, somos más de la mitad de la población y no habíamos tenido voces para redactar una Constitución, y por lo tanto es una convención paritaria, es una convención con pueblos indígenas, es una convención por primera vez también con representantes de la ciudadanía y por lo tanto hay que dar la oportunidad, ¿cierto?, de que se desarrolle un trabajo, acompañar a la convención. Creo que también es importante romper con algunos mitos, con algunos miedos, es la oportunidad de aprender, es la oportunidad de escucharnos, sobre todo escuchar la sabiduría de los pueblos indígenas, un conocimiento al cual no accedimos en los espacios formales de educación, un conocimiento que no ha estado en los medios de comunicación y que sin embargo tiene mucho que aportar, sobre todo para los problemas emergentes. Así que invitarles a todas y todos a que en conjunto podamos soñar una mejor sociedad y que esperemos que por primera vez también los pueblos indígenas no solamente tengamos un reconocimiento simbólico, sino también institucional, formal, como corresponde a un Chile que represente realmente este siglo XXI y lo que viene para adelante, ojalá iniciar otros 200 años más de un recorrido para un territorio que se construye con aquellas y aquellos que hemos sido excluidos de manera histórica.